¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal! Yo soy MakaKaLostry y como siempre estoy teniendo un nuevo video Y estoy con Di Carrera que está teniendo pedos para grabar Y al fin gente, empezando en 2016 un poquito atrás ¿Cómo que no puedes? No, 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 no era que no podía grabar Lo que pasa es que como estábamos tan decepcionados de la vida Porque la última vez estuvimos aquí intentando sacar un capítulo Recorriendo todos los mapas y tocar uno que no teníamos Durante puta como 4 horas Pues dijimos, no mames, o sea que nos toca el primero va a ser una mamada, ¿no? Sí, estamos pensando y luego así como que Este mapa, este mapa no lo tenemos Sí, qué triste Ya hasta me puse un pinche locus gigante Qué triste, qué triste Porque al parecer empezamos el año bien, ¿no? Sin tanto pedo, con cosas... Un poco tarde, o sea lo empezamos bien pero un poco tarde Ya mucha gente decía, y que la serie, qué pedo ¿Murió? No, no, murió, no murió Solamente yo morí durante como 15, 20 días Andaba en fiesta, mierda, güey Es que me puse el pinche locus más gordo, güey Y grande que Hulk, güey Ay, güey, qué face parece, barba ¿Tú creo que ni te dio tiempo de elegir? ¿O siempre usas a ese? No siempre, pero no me dio tiempo de elegir Nada me dio tiempo de cambiar las skins Ni hemos practicado, gente No, me estoy moviendo bien suculente El problema es que no estoy disparando ninguna bala Ah, huevo, me paro de tránsula, huevo, güey Y ahora sí vamos a ganar, ¿no? Vamos, 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 perras El peo es que aquí no es matar, es decir, pintar esa madre Eso sí Pero ahí voy, aguanta Mames, que estos pinche muñecos están bien gordos, güey Vengo de jugar a Smite y todo se mueve bien sexy, güey Ah, tsa, mae ¿Qué? Es, it's cool, güey No mames, yo no sé por qué no estás jugando con nosotros el Smite Vienen todos aquí, ¿donde estoy yo? ¿Donde estoy yo? Aquí vienen tres, güey Hace para atrás, güey Aquí estoy agarrando una posición decente No creo que me chinguen los tres, no mames Si me chingan, qué tristeza Ya me chinga uno, ya me chinga dos Bueno, ya no te puedo cubrir ahí Ya se me peló uno Pero bueno, aquí Ah, ok Pintamos un chingo, quedan como 10 segundos, ¿no? Que fue lo importante Lo importante es seguir pintando un poco Y poco más, así que nada Voy a intentar por... Ya decía el otro punto, ¿eh? Ya te dejo Voy por el otro punto Sí, ¿el otro punto dónde es? En casa de la chingada, o sea... Voy a ir por acá De forma paralela donde estamos Aguas con el boom, ¿verdad? Ok Que llega Voy a ver si puedo llevar granadas Ya lo pillo ¡Granadas! Oh, sí, nene Tienen 2, 3, 4 por mí, güey Ya, esto es GG, güey Ese, ¿pero en dónde es el arco? No, no, no ¡Ah! Estoy moviéndome bien chingón, güey Aguanté todo lo que pude No pude más Necesito... Ah, huevo, mis compis, güey Ah, claro, güey Quedó uno nada más, creo, ¿eh? Uno, 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 uno Ok, se lo chingó nuestro amiguito, creo Bien, bien, bien Puntos a un punto Huevo, baby, ya huevo No, mames Qué tristeza Pero bueno ¡X! Puta, no respondió Unas balitas no están mal No respondió No, macho No te salgas del punto Y seguimos con las conclusiones ¿Y la ganada? ¿Salió? Que debería de haber puntos Por estar en unidad Sí, debería haber ¡Ah, hay un mover! Joder, macho Yo me meto con mi amiguito aquí Vamos a checar A esos 19 puntitos Son 19 puntitos ¡Ah, pinche gordo beso feo! Hola, amiguito Tu pinche dios Galaxia Galaxia No, lo que pasa es que normalmente tienes al flaco ese anorexico Te dije que no, pinches me dio chance de elegir ¡Ah, mierda! ¡Sniperazo! Pero no sabía que peje tenía Ya, next point Vámonos Ahí voy a caer en el sniper Sí, ¿te lo chingas? Ya voy yo Ay, güey Tengo güey atrás de mí Creo que era el sniper con yo Te lo chingaste, ¿no? Ya, listo Voy a ir para allá Nuestros amiguitos Impresionantemente Están rifando Bueno, no sé si están rifando Pero están haciendo algo por su vida Pero por lo menos están pintando ¿Sabes? Porque luego nos tocaba Que los vatos no querían pintar Y los que teníamos que pintar Ah, ¿ya viste las skins sexys, güey? No Ah, ¿las que está en el video? ¿Qué? No los he visto en el juego, pero Ah, ah, ah Oh, mierda ¿Cómo es que voy a morir? Ay, qué mentira Me pego la arco ¿Sabes que como tu fan número uno, güey? Ya vi todos tus videos, güey Ay, fucking duera A ver, así, gente La competencia sigue Sí, 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 totalmente Y esta partida me voy a agarchar El de carrera No, mames Totalmente Totalmente, güey Totalmente agarchado Dice que practicó Y que No, no, dije que calenté ayer, cabrón Dije, no, mames Calenté Mames, qué cacheros Y si me ellas por bastante, ¿no? Es que todos están Oye, no, mames Ya nos están A ver Nada más nos ponemos a pendigear Y hablar de mamadas Y nos empiezan a alcanzar, güey ¿Tienes un altaraz, no? Es que tenemos que meternos todos Como pinches traejas, güey Luego nos Nos vale madre, güey Ya, next point, güey Next point Ok, ok Ah, la mierda Estoy jodido Me responieron aquí estos güeyes Bueno, me llevé a uno Por lo menos uno Y detengo Ahorita van a ver que se va a empezar a pintar de azul De esa madre No, no, no Tenía yo aquí a dos Y maté a uno Lo que quiere decir Que no deben de estar cerca ellos O sea, vamos a pintar nosotros primero Sí o sí Pues llegamos casi al mismo tiempo Sí Porque son tres contra dos, mames Si les gana Pues ya es GG Esta verga, güey Un puto negro con granadas Ok, ya Es que las ganas de fragmentación acá te apendejan Sí, te stunean, güey No mames Me sacaron otro pinche de la de mapa Maldito juego culero, güey Estoy pintando con mi amiguito guapo este Al que sí Al que sí tiene el cantos, güey Sexy Ah, no, estoy disparando arriba Qué puto Bájate, madafaka Ahí va el boomer Bájate, boomer El boomer Ok Pero pintamos un chingo, eh Un chingo es un chingo La neta A ver Necesito No, ese punto ya no voy a pelear Yo voy a esperar al otro Ah, estamos acá Del 7 Ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi No mames, nunca se la chingada otra vez Pues es que esas ya son Así es esto Un chingo, nos veo obesos, güey Del pinche Del kill de año, güey Nos ponen a correr para bajar de peso Ah, mierda Para bajar los 3 recalentados A ver, gente, ya Con ese punto podemos ganar Sí, sí, pedos Había 2 ahí ya esperándome, güey O sea, bajé a uno Y el otro no lo vi Me estaba aplicando la ninja Y pum, me explotó Corre, perra Yo voy a aplicar la game Que me aplicaron ellos Ya bajé a uno Bien, rifamos Ahí está Abracémonos Sí, yo, Krauser Ahí vienen todos, Krauser Pégale a mí Ay, mierda Me dispararon No, que no me maten Parate, parate Ahí está el pinche este Krauser, pégale a este, güey No mames, me trae Me regreso Ay, cachero Sucia, puerca No, también me cacharon De eso, güey Y todos Tres putazos, güey Nos dieron un combo cuates Pero en familia, güey ¿Sabes? Oye, y si te apendejas Te alcanzo, güey No, si te apendejas Perdemos Deja que ya ahora Nos sacan acá Y el punto es en otro lado Sí, horrible No mal, yo ya voy al siguiente, güey Yo estoy entreteniendo Aquí a dos, güey A tres Medias en medio Tres, tres, tres Tres estaban conmigo, ya Me mataron Pero le entretuve a tres, güey No mames Si pueden pintar ese aro sin pedo Entonces sí, agarrar posición Ay, está en casa la chingada, güey Me cae puto response de mierda, güey De este juego, güey Así No mames, güey ¿Y cuánto tiempo ¿Cuates, güey? Llegaron los tres Ten medio del puto mapa No, güey Están mamando chicles Sí se va a complicar Vale, verga, gente ¡Corran! No ¿Me crees? ¿No te puedes meter? Güey, estoy saliendo apenas Me acaban de matar Güey, a mí me pusieron del otro lado del mapa, güey No llego ni de pedo, güey ¿Qué acaso pendejos? ¿Por cuántos, güey? Nuestro puto equipo, cabrón Unos pendejos, güey ¿Por cuánto perdimos? No dice aquí los puntos No, no dice Pero quedamos como pinche 180 Quedamos 100, ¿no? Digo, como 10 menos de 10 más o menos 8 puntos, pero vale Está muy cabrón encontrar los mapas Que nos hacen falta Esta partida quedará Y verán nuestra segunda derrota, creo Porque ya subimos una donde perdimos, ¿verdad? Sí, 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 sí Sí, pues ya habíamos subido una Pero lo intentamos No quedó que importa Ese propósito El año nuevo Dejen su like Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau